Pincel Gade Escúrren hízos vígidos de opinión Siempre edness de a esos ritmos Yo exito ping más como las de Jack Dean De chuck de Tu color y el mío no hay contraste No es cosa de tinte, sino que somos distintos Como Nemesis juego con juguetes de MS La planta crece, nunca existir para hablar y ser fuerte Magos, drogos, vagos, líquidos, líquidos Somos los Tag Masters Tag te deje, mi patrulla avanza en la calle Magos, drogos, vagos, rígidos, líquidos Como los Tag Masters Tag te deje, mi patrulla avanza en la calle Magos, drogos, vagos, líquidos Líquidos, como los